Y allá en Tetelpa, recuerde que Tetelpa es un área natural protegida, el Cerro de la Tortuga, concretamente, y bueno, ahí se han dado muchas situaciones. La última es esta, la instalación de una hasta bandera monumental. Aquí le dimos cuenta que ya desde hace como un año o dos, no recuerdo si fuese uno o dos, el gobierno, a través de las dependencias encargadas de la protección al ambiente, habían clausurado esta obra, pero aún así la construyeron, mire, ahí está. Así es que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos impuso una sanción y la clausura definitiva de la obra en la que se construye esta hasta bandera. Además, la Procuraduría presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra quien o quienes resultan responsables por daño ambiental en el área natural protegida del Cerro de la Tortuga, en Tetelpa, Zacatepec. Ahí tiene usted las imágenes. El titular de la PROPAEM, la Procuraduría de Protección al Ambiente, Carlos Saldívar, comentó que al integrar la denuncia, se señaló la remoción de la vegetación para la apertura de caminos. Ahí mire, ahí se ve cómo quitaron la hierba para poder pues entrar. También dijo, se provocaron alteraciones al Momoxle, este centro ceremonial que se ubica en la cima del cerro. Las obras carecen de manifestación de impacto ambiental, por lo tanto están prohibidas, dijo. Por ello se llevó a cabo la clausura definitiva y también se puso la denuncia penal contra quien resulta responsable por dañar los recursos naturales y la biodiversidad de flora y fauna. Ahí tiene, no dice a quién van a sancionar, a quién se le impuso la multa. Fue al ayuntamiento, fue al comisariado Ijidal, fue al ayudante. ¿A quién le pusieron la multa? No dice, vamos a investigar. Por lo pronto ya hay también una denuncia penal para quien permitió toda esta situación. Yo recuerdo que cuando le dimos cuenta de este tema, pues la gente, la población, decía que tenían derecho a instalar esta hasta porque ahí se coloca justamente la bandera en las celebraciones del 16 de septiembre. Y bueno, hubo un tiempo en que pensamos que ya no se continuaba con esta obra. Hoy la propa EM dijo que era formalmente clausurada.